Juan Román, creo que están todas las condiciones dadas. Juan Román, vos sos un especialista en definir y por eso estoy ilusionado. Nos vinimos hasta el barrio de La Boca para hablar de uno de los temas que marca la agenda del único grande de la Argentina. La bombonera, su futuro y la posibilidad de ampliar el estadio. Riquelme, el nuevo presidente de Boca, dijo que quiere ampliar La Bombonera y prometió hablar con los vecinos para ver qué se puede hacer. Ir a golpear la puerta de cada vecino que tenemos para ver si tengo la suerte de que me reciben y que puedo tomar un mate con cada uno de ellos. Y si están de acuerdo en vender cada uno de ellos sus casas, ahí recién vamos a poder decir que podemos agrandar el estadio. Si hay uno de los vecinos, uno solo, que nos dice que no, yo lo voy a invitar a la cancha todos los domingos a que disfrute de nuestro equipo. Y haremos La Bombonera en el mismo lugar que la tenemos hoy, con la misma capacidad. Imaginarme de golpear la puerta a alguien y tener que decirle a una señora, a un señor, o estar sus hijos, que tenés ganas de irte de acá porque yo quiero tener la cancha un poquito, me da un poquito de cosa. Yo no soy nadie para ir a decirle a alguien que se tiene que ir de la casa y esa gente tiene derecho a tomarlo de esa manera, por más que uno se lo diga con respeto. Antes de que Román se reúna con los vecinos, Planeta Boca se juntó con todos ellos para que nos cuenten qué es lo que opinan. El primer paso para el sueño de la ampliación parece estar dado. La voluntad de los frentistas es hablar con Boca para comunicarles su intención de vender las propiedades. Estamos todos de acuerdo. Nos vienen todos porque no pueden, porque algunos son inquilinos, otros son dueños, otros son muy buenos. Y estamos decididos que vengan y que hablen, que nosotros estamos decididos para venderlo. Todos en el edificio. La gran mayoría no se está en cuenta de andar. 99,9. Siempre alguno está enojado por la causa que está pasando y te digan, no, no quiero venderlo. Están a su justa razón. Ya pasó mucho tiempo. Nosotros no tenemos maneras de comunicarnos, digamos. O sea, no tenemos el medio de comunicación. Todos dicen, llegan con la misma promesa, que van a hacer la cancha. Ninguno de ellos cruzó la pelea al reunirse con los vecinos. Estamos, como decía el compañero, con un interés en común y que es que se defina de una vez por todas. ¿Qué va a pasar? La realidad es que el estadio hay que agrandarlo. La realidad es que los vecinos estamos de acuerdo en vender nuestras casas para que se agrande la cancha. Yo soy hincha de Boca, soy socio, somos todos hincha de Boca. Para mí nada más lindo es que sea grande y que podamos tener una cancha como la gente. Somos conscientes y queremos ser parte de esto también. Pero también queremos terminar con el ninguneo del que esté de turno, sea quien sea. Vivir enfrente de la homonera puede ser pintoresco y complicado a la vez. Sobre todo en los días en los que Boca juega de local y una multitud se acerca al barrio. A esto, además, se le suman los reclamos que los hinchas les hacen a todos los vecinos. La calle de Boca está muerta, todo sombra. En verdad, le pusiste seis pisos. Entonces, y eso nadie lo ve. También estamos hablando de los días de cancha que no podés entrar. Subo a la terraza a filmar cosas, como a riego, etc. Entonces, lo que más sufro es que la gente me trata mal. Me dicen malas palabras. Me toca cuando vende la casa. Me calpé, me vende la casa. Claro. Muchos clientes me maltratan. De nosotros nos pasaron un partido importante con Libertadores. Venimos a ver una tribuna. Y giraron y empezaron a cantar. Vende la casa. La, 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 la. Vende la casa la puta que te matió. Vende la casa la puta que te matió. Toda una tribuna mirándonos y diciendo vende la casa. A varios vecinos que estábamos ahí. En el medio de todo esto hay algo que no tiene precio, el arraigo de los vecinos para con el barrio de toda la vida. Si bien quieren vender sus casas, tienen en claro que el proyecto implicaría un gran cambio para ellos. Hay un arraigo con el barrio que no, más allá de lo que está sucediendo en el club, es el lugar de ustedes. Cuando le pasa cualquiera que vive en su lugar y por ahí vivió todavía en su lugar. Claro. La ampliación de la bombonera también se transformó en un tema político. Cada cuatro años el foco vuelve a ponerse ahí y el fastidio de los vecinos tiene un porqué. Nunca nadie se acercó a hablar con ellos. Antes era porque verdaderamente estaba Angelisi, bueno, hizo un relevamiento de 8 inmobiliarias. Y la de dentro de boca dice que si el metro cuadrado vale mil, nosotros tenemos de 16,000. Eso es lo que quiere decir. Este genera la duda de que se quieren hacer su propio negocio. Son varios los proyectos de ampliación que surgieron durante los últimos años. Pero los vecinos tienen en claro que hay uno solo que puede realizarse, el esloveno. ¿Cómo fue que este proyecto esloveno club fue el último que quedó? Al que siempre nosotros apoyamos. ¿Cómo es? Porque no hay otro proyecto. Entonces, se están dadas todas las pausas. Los demás proyectos nunca tuvieron el aval vecinal. Este sí. Está entregada a la carpeta. Es el único que te respetó y que es el único que vino a las reuniones vecinales a preguntarle qué inquietud tiene cada vecino, qué pide. Es el único que respetó, quien tiene locales, los puedas llegar a mantener los locales, ¿sí? Atrás del tema del local. ¿Qué hay? Hay empleados. Hay que internizarlo. Claro. Y te respetan que vos sigas manteniendo el local y las fuentes de trabajo. Acá hay otras reuniones vecinales más. Ajá. Te estoy mostrando. Ahí está él, está Fiori. Son 67 propietarios en 29 horas. Bien. Con eso se puede llevar a cabo la cambiación. Hay gente que no corresponde a lo que es este trazado y se une. Se une a la causa. Está igual, quiere colaborar. Nunca, nunca se dijo que los vecinos no vendían. Cada uno de los propietarios firmó de puño y letra como que vende. No, la carpeta armada que son todas de ellos. Es de todos los frentistas. ¿Sí? Hasta la primera y segunda línea de lote. Lo que tiene el club hace más de un año es la carpeta anillada del proyecto de Loveno Club. Ya convertido en presidente de Boca, Riquelme sueña con ampliar la cancha. Tras sus últimas declaraciones, los vecinos lo esperan para charlar. De la única manera que se le puede creer a Boca o al presidente es que nos convoque o, en su defecto, que lo saque por los medios. Yo en todas las notas no hablé de plata. Hablé de respeto. De respeto. Todos merecemos respeto. No es una falta de respeto que cruzar la calle, que se acerque hablar con los vecinos. Yo estaría encantadísimo de recibir a Román en mi casa. Imagínense ustedes. ¿Quién no? No tenemos ningún problema para recibir a Riquelme. Es eso. Es simple. Sentarse y ver qué es lo que le conviene al club. Al club le conviene una cancha nueva. Sí, totalmente. No estamos desesperados por vender las casas. Claro. No estamos desesperados. Solamente queremos que se amplíen la bombonera. Por eso colaboramos. Para cerrar esta reunión vecinal, Guillermo, uno de los vecinos propietarios de las casas que Boca debería comprar, le habla directamente a su ídolo. Del otro lado, de la calle Iberlucea, están esperando a Román. Cada cuatro años me emisione y esta vez estoy más ilusionado que nunca. Para mí Riquelme es mi ídolo y yo le creo. Es una de las principales cosas. Así que Juan, Román, creo que están todas las condiciones dadas. Es sentar, decir, bueno, sí, está bien. Es lo que le conviene al club, es lo que vamos a hacer ahora. Quizás más adelante hagamos otra cancha en otro lado y tengamos dos, tres, cuatro canchas. Pero en este momento lo más viable es esto y es cuestión de definir. Definir, que vos sos un especialista en definir, amigo. ¿Entendés? Creo que vos lo vas a poder definir, le vas a poder dar la mejor definición a esto. De verdad, de todo corazón lo digo. ¡Suscríbete al canal!